Sentimientos encontrados para Pechito López en la visita del WTCC a Moscú. Primero fue festejo y luego desilusión. Todo comenzó de la mejor manera. En la clasificación del sábado se vio una gran paridad entre Citroën y Honda. Tal es así que sobre la finalización de la tanda, los dos mejores tiempos eran para los dos pilotos de la marca japonés, Gabriel Estarchini y Tiago Monteiro, que relegaban a Sebastián Leff. Pero quedaba la vuelta de Pechito López y el argentino se quedó con la POU, la tercera de la temporada, que además sirve para sumar puntos por el campeonato. En la alargada de la primera carrera, Estarchini llegó a la punta por algunos metros, pero un golpe de Monteiro lo desacomodó y permitió que López llegara primero a la curva. Al mismo tiempo, Sebastián Leff alcanzó el tercer puesto, superando a Monteiro, que seguía dando topetazos. En la segunda vuelta, Dusan Borkovic se pasó en la frenada y le dio a Hugo Valente. La consecuencia, abandono para los dos Chevrolet Cruze. En la última vuelta, Ivan Müller se quedó con el cuarto puesto de Tom Shilton, mientras Estarchini mantuvo su segundo puesto en la lucha que sostuvo contra Sebastián Leff. Sin sobresaltos, Pechito López con su Citroën CLIC logró un nuevo triunfo en el WTCC, el cuarto de la temporada. La diferencia con el segundo, Estarchini, fue de tres segundos. Para Pechito López, la segunda carrera tuvo un resultado completamente distinto. El CLIC no pudo largar y quedó detenido en la grilla. De esta forma, no pudo sumar puntos por primera vez en la temporada. Hugo Valente tomó la punta, seguido por Michelis y Ma Kinhua, el cuarto piloto de Citroën que debutó en Moscú. Más atrás, Müller recibió un golpe, pero pudo salvar la situación. El puntero Valente recibió una penalización, y al pasar a Michelis, Ma Kinhua se convirtió en líder ante la atenta mirada de Pechito. Michelis fue perdiendo pedazos de carrocería y posiciones, mientras Müller alcanzaba el segundo puesto. La carrera llegó a su fin, y Citroën consiguió el 1-2. Ma Kinhua se convirtió en el primer piloto chino, en triunfar en una competencia de un campeonato mundial organizado por la FIA. El podio lo completaron Ivan Müller y Mehdi Benani con Honda Civic. Luego del triunfo y el abandono, Pechito López sigue liderando el campeonato de pilotos con 41 puntos sobre Ivan Müller. La misma diferencia existente antes de llegar a Moscú. Tercero es Sebastián Lepp a 48 puntos. En constructores, el margen para Citroën sigue creciendo, 169 puntos sobre Honda. La próxima competencia será el 22 de junio en Spa-Francorchamps.